El panel se titula Lecciones Aprendidas, casos concretos, lecciones aprendidas. Hoy están en esta mesa no sólo personas comprometidas en la lucha por los derechos humanos, pertenecientes a organizaciones y sociedad civil, también el magistrado Fernando Andreu, entre cuyas competencias está precisamente la de investigar crímenes de lesa humanidad, entre otros. Y por empezar rápido diría que José Esteves, el abogado del caso Tíbet en España, es uno de los expertos más connotados precisamente en el tema del genocidio tibetano y desde hace ya años viene sosteniendo esta jurisdicción junto con el Comité de Apoyo al Tíbet, también con un no jurista pero ya casi jurista de vocación que es Alan Cantos, que nos acompaña y que está siempre en todas las luchas que merece la pena desarrollar. Y también ha participado en las investigaciones de los crímenes cometidos por la Junta Militar Birmana. Él es doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia. Yo os voy a pedir unos 14-15 minutos de intervención con el contenido que queráis, bien referido al caso o aquello que consideréis y después hacemos un turno de preguntas o de intercambio entre los componentes. Red Brody es consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch. Es el abogado principal de las víctimas en uno de los casos más emblemáticos y que tal como van las cosas creo que va a ser el único caso en el que se va a juzgar por jurisdicción universal a un dictador vivo. Se intentó con Pinochet pero se murió Gisán Abre, el exlistador del chat. Puede ser que, esperemos que en este año o el que viene, él nos contará, llegue a juicio en Senegal. Y un combate jurídico respecto de este denominado Pinochet africano que lleva ya un largo periodo de tiempo, casi inmediatamente después de la detención de Pinochet, pero parece que finalmente podremos tener ese juicio. También ha encabezado equipos de la ONU en la investigación de las matanzas en la República Democrática del Congo o la observación de derechos humanos en El Salvador. Y ha sido también secretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Juristas y asistente del fiscal general del Estado de Nueva York. Fernando André Umerelles es magistrado de la Audiencia Nacional, magistrado juez instructor del Juzgado Central de Instrucción número 4, ya también con una antigüedad acrisolada a pesar de su juventud, pero ya lleva muchos años en la Audiencia Nacional y entre otras competencias como las del terrorismo, corrupción o crimen organizado y ser profesor de la Universidad de Cantabria y el Instituto Vasco de Criminología, tiene a su cargo o ha tenido investigaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad y genocidio, como el genocidio de Ruanda y las denuncias por crímenes de guerra por parte del ejército patriótico ruandés y el Frente Patriótico Ruandés en Ruanda y República Democrática del Congo. Para entendernos, cuando se habla de esta investigación, de este genocidio, nos estamos refiriendo al que se imputa a algunas personas o responsables actualmente en el poder en Ruanda y también a alguna otra investigación como la de en Irak, en el caso Ashraf. Wolfgang Kallek, secretario general del European Center for Constitutional and Human Rights, alemán, abogado, secretario general y cofundador del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, como he dicho hace un momento, y es miembro del Consejo Asesor del Centro de Derecho y Política Europea de la Universidad de Bremen y del Foro de Derecho Penal y Humanitario Internacional. Desde 1998, junto con la Coalición contra la Impunidad, lucha por responsabilizar a la Junta Militar Argentina por asesinatos y desaparición forzada de personas. Asimismo, ha solicitado la detención de militares estadounidenses, como el vicepresidente Donald Rumsfeld, como el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, por las condiciones de detención de los detenidos en la prisión o en el Centro de Detención Ilegal de Guantánam. Investiga asimismo torturas realizadas a ciudadanos en Alemania y en Francia y la actividad ilegal en las prisiones secretas de la CIA en Europa. Y además es abogado de Edward Snowden. Bien, pues lo dicho, si te parece, José, comienza esto. No puedo terminar el panel por lo que a mí se refiere. Respecto de una reflexión, que lo mismo que aquí en España, en Bélgica, estamos claramente en una recesión o en una marcha atrás, parece la jurisdicción universal, en cambio en continentes como en este caso África, que es el tema de San Ebreo, va a ser muy importante en el cuestionamiento, como decía, red de la Corte Penal Internacional o en la visión que de la misma se tiene por la Unión Africana y cuestionamiento. Y en esa línea también parece que no, pero puede ir muy próximo el criterio de la nueva fiscal, de la Corte Penal Internacional, de que se estudie el planteamiento que han hecho y que Wolfgang Kallek ha mencionado y que antes se había rechazado respecto de esos militares. Pero en Latinoamérica yo creo que se está percibiendo un cambio en sentido inverso al de Europa y en particular en el de España, no solo porque hoy mismo una juez federal, María Servini de Cubría, esté en España practicando diligencias para investigar los crímenes franquistas que en este país el Tribunal Supremo ha decidido que no es posible investigarlos. Eso es un ejemplo palpable de lo que es la interpretación del principio de jurisdicción universal, sino también porque en Argentina se están adelantando iniciativas que hacen referencia al planteamiento de querella contra Stroessner y otros represores en Paraguay y también en la etnia H, comunidad indígena de Paraguay, también ha presentado una ampliación de querella en un juzgado federal de Argentina para que se investigue con base al principio de jurisdicción universal. En México, con todas sus contradicciones, hay un cambio de paradigma para investigar, respetar los convenios, hacerlos parte interna y perseguir ese tipo de crímenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está impulsando sistemáticamente lo que deben de ser la eliminación de las normas de impunidad. Perú encabeza y ha resistido incluso desde el caso Barrios Altos Cantuta alguna intención por parte de algún sector conservador de la Corte Suprema de modificar esa tendencia en contra de las normas de impunidad o también la misma Argentina, pues con la investigación de todo lo que se conoce con el Plan Cóndor que ahora mismo se está investigando, pero también otras derivaciones hacia Uruguay, hacia Brasil, hacia Bolivia, hacia Paraguay, hacia Chile. Es decir, tenemos de nuevo una contraposición, curiosamente Europa, España, que fue junto con Bélgica quien lideró ese inicio de la jurisdicción universal, ahora están en recesión y sin embargo aquellos países a los que iba dirigida la acción inicialmente de los responsables de la represión, ahora superada aquella fase están tomando la acción proactiva para que las víctimas, que en definitiva y como decía ayer son el motor constante y permanente de toda esta dinámica sean reparadas, sean atendidas y haya garantías de no repetición. Muchísimas gracias y termina aquí este panel, María nos da la continuidad y seguimos. Muchas gracias. 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 Gracias.